Música Permítanme, querida comunidad universitaria, una pequeña innovación protocolaria. La ocasión merece que no sea la rectora la que clausure este acto. Por muchas y evidentes razones, dejemos que hoy la última palabra la ponga Música. Música Escucha hermano la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Música 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 Música